Bueno, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a enseñar cómo tocar la de Tan Bella que Presumida, de Tropical Panamá. La canción está en los tonos de Si bemol, Fa y Sol menor. Y empieza más o menos así, algo con el órgano. Bueno, empieza con la voz y luego más adelante entra la melodía. Ahí va así. Y bueno, eso es todo lo que lleva la canción. No cambia absolutamente nada. Eso es todo lo que lleva la canción. Es una melodía muy sencilla y se la pueden aprender muy rápido. Ahora sí, vamos a repasarla otra vez. El órgano hace un juego con los tonos de Si bemol y Fa. Y va así. Y luego va al piano. Y bueno, honestamente ya es todo lo que es. No está tan complicada. Ahora sí, vamos a tocarla con la música y a ver cómo nos sale. ¡Gracias! 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 Y ya si quieren una canción en particular, déjenme en sus comentarios, haré lo posible para hacer un tutorial. ¡Hasta la próxima!